Bien, enlazamos ahora con nuestra compañera Marcela Rivera, le vamos a dar los buenos días. Marcela, nos traes información sobre un hecho lamentable. Adelante, Marcela. Buenos días, compañeros. Y el día de ayer las autoridades, los cuerpos de socorro fueron alertados de una persona soterrada en la comunidad 3 de enero en Zoya, se presume que esta persona de la tercera edad buscaba leña en el sector donde se registró este rumbe y precisamente quedó soterrada. En el lugar se hicieron presentes los cuerpos de protección civil y también de Cris Verdes, hermano Lino, para iniciar con los trabajos. Sin embargo, tuvieron que ser suspendidos debido a la condición del tiempo y se espera que ahora a las 6 de la mañana sean retomados. Pero escuchamos más detalles acerca de lo ocurrido el día de ayer en Zoya Fango. Presume, aquí los vecinos nos cuentan de que el señor de la tercera edad se dedicaba a lo que es la recolección de leña. Como por eso a las 11 y media, el señor estaba recogiendo leña cerca de un paderón cuando se le vino todo encima y se presume de que estaba soterrado. Pues en base a lo que comentan fue un desprendimiento de tierra, un talud de tierra al que se directamente, bueno, se fue directamente hasta lo que es el precipicio, al barranco. Un cúmulo de tierra bastante grande y eso fue lo que nos afectó en este momento. Y es una persona de 71 años de edad, la cual dicen que está exactamente soterrada, pero nosotros para poder continuar con el proceso de búsqueda, como le repito, sería el día de mañana a las 6 de la mañana. Bueno, y es que por parte de los familiares, de las personas de 71 años ya fue identificada como Mauricio Antonio Flores González. Reiterar también que a partir de este día a las 6 de la mañana se salieron iniciando las labores nuevamente en el lugar que tuvieron que ser suspendidos debido a la condición del tiempo. Bueno, Marcela, muchas gracias por el reporte. De verdad que es lamentable que esta situación se haya dado y sobre todo en el marco que estamos atravesando en este momento, donde sabemos que el virus también sigue ahí y esto pues da lugar a que se dé exactamente lo que estamos viendo. Cuando lamentablemente el distanciamiento se deja de lado cuando hay que tratar de rescatar a alguien, cuando estamos hablando de situaciones como la que tú nos has descrito, Marcela, el hecho, alguien decía algo muy importante hace unos minutos aquí en lo que nos mostraba Tatiana, pensamos que la emergencia del virus se ha ido, pero sigue ahí y cuando se dan estas situaciones se propicia también ello. Ahora, lamentable también la fragilidad y la vulnerabilidad que vuelve a quedar expuesta en algunos sectores de nuestro país, Marcela. Sí, recordemos que con las lluvias del mayo, del 31 de mayo, habían generado algunos desprendimientos de tierra. Eso ocurrió en Comalapa, ocurrió en Sintotomán, donde siete personas que fueron conmigo y se habían encontradas. Las lluvias han continuado en las últimas horas y ahora tenemos este caso en la comunidad 3 de enero en Zoyapango. Es importante también que las personas que van a transitar por lugares vulnerables, es mejor que los evite porque precisamente pueden ocurrir este tipo de hechos bastante lamentables, que igual que en otras ocasiones también se han acercado a las labores de rescate debido a las condiciones de tiempo, que esto contribuye a alargar más que esas personas continúen soterradas en la zona. Así que es importante también para las personas que se ven en un lugar vulnerable, mejor que transite en otros que sean más seguros. Perfecto, perfecto, que tengan esa precaución.